A una semana del arranque del Mundial de Rusia, los aficionados de la comunidad LGBT expresan preocupación. Hay que enfatizar que los fans LGBT no se sienten seguros en Rusia, especialmente en estadios. Rusia es un país conocido por tener una legislación que condena la propaganda homosexual y donde varios casos de secuestros y torturas de homosexuales fueron denunciados en la República Rusa de Chechenia. Representantes de la organización LGBT Pride in Football denunciaron haber recibido correos anónimos con advertencias de no viajar a Rusia y amenazas de atacar a seguidores gays después de dar una entrevista a medios rusos. Pride in Football informó de las amenazas recibidas a la FIFA y las autoridades rusas abrieron una investigación para encontrar a los autores de esos correos. Los fans sienten que el comité organizador del Mundial tiene un acercamiento muy formal y que no hay una solución real al problema. Que todo esto no va más allá de las declaraciones, que no hay medidas que garanticen seguridad para los fans del fútbol ni su aceptación en la comunidad futbolística. La Federación Deportiva LGBT rusa colabora con la Organización Antidiscriminaciones Internacional FARE para crear casas de la diversidad en Moscú y San Petersburgo durante el Mundial, donde habrá exposiciones y podrán reunirse a ver los partidos. En Rusia la homosexualidad se consideró un delito hasta 1993 y una enfermedad mental hasta 1999.